Amigos, lo que están viendo es parte de una serie de videos que hicimos con Maloca, el museo interactivo que queda aquí en Bogotá. Ellos se están renovando y nos llamaron para hacer videos sobre los temas de sus nuevas exposiciones, para despertar la curiosidad y para invitar a todos aquellos que estén en Bogotá a que visiten. Últimamente hemos escuchado mucho la frase, el planeta está enfermo. Que los osos polares se están extinguiendo, los ríos se están secando, que hay más deslizamientos y más desastres naturales. El planeta está en problemas y es porque la temperatura a la superficie de la Tierra está aumentando más de lo que debería. Y eso no se traduce solo en que las capas de hielo de los polos se derritan o en que el nivel del mar aumente, que es lo que casi siempre nos cuentan, en realidad tiene otros efectos importantes. Por ejemplo, en Colombia, el mosquito que transmite el dengue, zika y chikungunya está encontrando nuevos lugares donde hospedarse porque con más lluvias y más calor tiene una casa perfecta para él. Y ese es uno entre muchos ejemplos. La verdad es que el cambio climático ya ha dejado de ser un tema al que le podemos hacer el quite. No solo es un asunto de no saber si llevar chaqueta o no cuando salimos de la casa, ahora se trata de supervivencia de la humanidad. Y no, no es una exageración. La Tierra ya se ha enfrentado a estos problemas antes y muchas especies están extintas. Dinosaurios, mamuts, dodos, por ejemplo. Pero la idea claramente es que eso no nos toque a nosotros. Somos la primera generación en recibir los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo para evitar que sea irreversible. Y la cosa es que ya no funciona solo con reciclar o bañarnos durante menos tiempo, aunque por favor no dejen de hacerlo. Necesitamos también políticas amigables y eficaces con el medio ambiente. Pero para todo eso también necesitamos informarnos. Y ya hay un lugar en Bogotá donde podemos entender bien este tema del cambio climático. Pero además podemos saber exactamente qué está pasando con Colombia y qué va a pasar si no hacemos nada. Ese lugar es la nueva exposición de cambio climático de Maloca. La idea no es entrar en pánico, sino animarse a aprender. Y esta exposición es perfecta para eso, para procesar lo que está pasando y actuar a favor de la vida en nuestro planeta. Gracias. Gracias.